Bueno, pues la medicina debe de ser entendida como la medicina buena, competente, que funciona en tiempo y en calidad, o medicina que no funciona en calidad o en tiempos de respuesta. Y nunca deberíamos de hacer la diferencia entre pública o privada. Ese no es el diálogo. El diálogo es medicina buena, competente, que funcione independientemente de su financiador. El ciudadano tiene derecho a una medicina de la más alta calidad, a nivel médico, a nivel de tiempos de respuesta, a nivel de todo tipo. Y eso, independientemente, como digo, si el financiador es el Estado o si el financiador es una institución privada, como puede ser una compañía de seguros, o si el financiador es la propia persona. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que centrar el diálogo. Y sí, durante años parece que hemos estado siempre diciendo si la pública es buena o la privada es mala o, en fin, enredándonos en un diálogo que creo que no es bueno para nadie y primera persona para el propio paciente. Hoy en día, yo creo que, además, la mayoría de los médicos han ejercido o ejercen o ejercerán en algún momento de su vida, tanto en la pública como en la privada. Las dinámicas se mezclan en todo momento y, por lo tanto, lo que hay que hacer es, desde el colegio, apoyar eso, una calidad y una seguridad de que el médico ya ejerza en la pública o en la privada, esté protegido y esté dando esa medicina de altísima calidad. Además, es que solo así el sistema será sostenible. Ambas medicinas, tanto pública como privada, deben de colaborar y ser complementarias de cara a que el sistema, que es un sistema caro, exigente y que requiere muchísima inversión, pueda dar respuesta a la demanda de los ciudadanos. Para eso, para esa sostenibilidad, es necesario que todos pongan sus recursos encima de la mesa. Y desde ahí, desde esa plataforma que va a ser el Colegio de Médicos, yo creo que, bueno, pues no se va a olvidar de algo que durante años, yo creo que desde el colegio ha estado un poco olvidado, que es ese ejercicio libre de la medicina, ese autónomo de la medicina que pone también su granito de arena, muchas veces muy importante para sostener el sistema. ¡Gracias!